Un gustazo estar con todos ustedes desde el Alba Exterio para un gran partido al cual le falta muy poco para arrancar. Un par de días después de nacida, mis padres me llamaron Fernando José y al lado tengo a quien sus padres llamaron Mario Alberto desde pequeño. Llegamos al tercer partido de grupos en la Copa del Mundo. México contra Argentina. Y sí, Fernando, espero que sea un gran encuentro, un lindo partido. El ritual, todo el comienzo y todas las costumbres que nos tienen acostumbrados. El comienzo, digamos, del Mundial de la FIFA siempre se potencia cada vez más. Parece que fuera cada vez más nuevo todo. ¡Raúl! Llega muy bien a reventarla. Héctor Moreno. César Montes. Charly Rodríguez. Jesús Corona. Esto puede terminar en gol. Si lo clavan, lo ganan. Estupenda desterada del dinero mantiene. ¡Raúl! ¡Se viene! ¡Mira el golazo que ha sacado! ¡Cuánta calidad que tiene este jugador! ¡Increíble! ¡Qué pedazo de gol! ¡Por favor, señores! ¡Qué cínculo! ¡Por eso lo vamos a repetir! Te digo una cosa. Otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que ha visto. ¡Entretenido hasta ahora! ¡1 a 0 estamos! ¡Y después de la entrada, la pelota lateral. ¡Se viene atacando! ¡No está solo! ¡Se viene una empata! ¡Y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo! ¡Jesús Corona! ¡Esta puede ser buena para México! ¡Giovani Locinso! ¡Leonel Andrés Messi! ¡Ahora México recupera! ¡Tecatito Corona! ¡Tecatito Corona! ¡Tecatito Corona! ¡Tecatito Corona! ¡Vamos al vestuario! ¡Nos ponemos las pilas para el arranque del segundo tiempo! ¡Con el compromiso argentino de ir a empatar este partido! ¡Están abajo por uno! ¡Giovani Locinso! ¡Ahí logró meterse muy bien en la línea de pase! ¡Irvin Lozano! ¡Andrés Guardado! ¡Jesús Corona! ¡Raúl Jiménez! ¡Este es Irvin Lozano! ¡Lo dejó en el camino! ¡Y buen kit de que ha llegado ahí del defensor! ¡Ahí está Messi! ¡Se puede venir el empate! ¡Ahí está! ¡Argentina! ¡Se llegó el empate! ¡El cuadro, el bicelete, igualado el marcador! ¡Y la pizarra! ¡Por ahora, uno a uno! ¡Quieres combinar bien esta jugada! ¡Jesús Corona! ¡Las quieres coronar el gol! ¡Y ahora tienen la posesión! ¿Qué van a hacer desde acá? ¡Algunos llegarán a decir que le han tirado un peluche apenas! ¡Di María! ¡Han llegado bien esa pelota! ¡Han llegado bien esa pelota! ¡Charles Rodríguez! ¡Quedan 10 minutos por jugar! ¡Escucharon 10 minutos! ¡Jesús Corona! ¡Por este arquero que el partido sigue empatado! ¡Vaya pedazo de arquero que está demostrando el día de hoy! ¡Vamos a ver el banco del seleccionador mexicano! ¡Aquí con este lo ganan! ¡Gol! ¡Si te lo cuentan, no se lo crees a nadie! ¡Lo están ganando! ¡Es un gol de ellos que se dicen en los últimos minutos! ¡Gol es gol! ¡Argentina abajo en la pizarra gracias a ese gol! ¡Se juega ya el minuto 90 de este partido! ¡Final! ¡Final del partido! ¡Comienza el festejo ya que se junta en el Ángel! ¡México se queda con los tres puntos! Y empezar Fernando de que el equipo le costó una barbaridad ganar el partido siempre, siempre fue su pelota.